Camers, jugones o simplemente fans de los videojuegos. El nombre es lo de menos, lo importante es que desde hace dos años y medio son los clientes de estos jóvenes emprendedores. Pero vayamos por partes, para empezar y aunque desde fuera no lo parezca, este es uno de los centros de juegos de videoconsola pioneros en Castilla y León. Un negocio que ellos dos, Cristóbal y Aaron, comenzaron en la facultad casi sin proponérselo. La idea del negocio surgió de un trabajo que teníamos que hacer en conjunto para una asignatura. Al principio presentamos solamente por hacer algún trabajo más profundo de investigación en la universidad. Ese trabajo de investigación fue a más y logró el premio Creación de Empresas de la Universidad de Valladolid. Terminaron la carrera y se convirtieron en emprendedores, algo que en principio estaba previsto. Lo que no tenía para nada claro era montar un negocio. Eso ha sido cosa del azar y ha salido bien. Aquí estamos. Aquí los videojugadores pueden enfrentarse a sus amigos sin molestar a nadie, con grandes pantallas y como si estuvieran en el salón de casa. Una idea muy habitual en otros países que por la respuesta de la gente ha gustado. El primer año, los primeros años han sido los más difíciles, pero bueno, a raíz de que haces la clientela, de que la gente te conoce, que le das el buen trato, ya la gente vuelve y vuelve. Hoy ya han recuperado la inversión inicial e incluso con 24 y 26 años ya piensan en crecer con la apertura de nuevos locales. El camino ha sido duro, pero ha merecido la pena. Para empezar no tienes que aguantar al jefe porque eres tú. Es mucho esfuerzo, son muchas horas de trabajo, pero tienes esa satisfacción de que lo que haces es para ti mismo. Es complicado, pero se ven frutos. Vale, tarda, pero se vende. Por supuesto, los videojuegos también forman parte de sus aficiones, aunque ahora a lo que más tiempo dedican es a otro juego muy distinto, donde tener éxito con su negocio. De momento, todas las partidas las están ganando.